Hay alguien importante y estoy viviendo un momento muy bonito. Yo hago algo que me marque, el que se quebró mi familia, porque yo soñaba con tener una familia. Es una belleza, una historia muy hermosa, hay que pasarla bien. Va a ser muy polémico, muy difícil, temas delicados. La vida amorosa de la conocida Chules siempre ha sido un misterio que muchos han tratado de descifrar, pero lo cierto del caso es que nadie se esperaba descubrir que ella anda con un hombre casado, y que además lleva ocho años siendo la amante. No es un secreto para nadie que Araceli Arámbula mantuvo grandes noviazgos con guapísimos actores, como es el caso de Gabriel Soto, Arturo Carmona o el mismo Sebastián Rulli, con quien incluso ella quería llegar al altar. Pero sin duda alguna el romance más polémico y famoso de esta reconocida actriz fue el que sostuvo con el cantante Luis Miguel, con el que justamente procreó a sus dos hijos. Sin embargo, luego de varios fracasos en el amor, la famosa decidió dejar de hablar de su vida sentimental con los medios de comunicación. Y han sido muchos los medios que han intentado averiguar detalles sobre la vida amorosa de la conocida Chule. Pero lo que nadie se esperaba realmente es que ella lleva años manteniendo un romance secreto con un hombre casado. Un hombre que además también es famoso. Y es que ahora que Araceli Arámbula regresó entonces a México y que justamente se encuentra triunfando con su protagónico en la telenovela La Madrastra, el interés de su vida sentimental se ha incrementado recientemente. Sin embargo, a pesar de los múltiples trabajos de investigación de algunos reporteros, nadie había dado con la noticia de quién sería el hombre que estuvo cautivando el corazón de esta actriz. Pero ahora finalmente el misterio estuvo siendo revelado. Y es que aseguran que la querida Chule lleva 8 años de romance con un reconocido actor argentino, mismo que además estaría casado y es padre de tres hijos. Hablamos nada más y nada menos que de Diego Soldano, quien aparentemente ha sido el galán que estuvo cautivando el corazón de la famosa sin importarle ser la amante. Se dice entonces que Araceli y Diego se conocieron en el año 2013 en las grabaciones de la telenovela La Patrona, y desde ese momento ambos famosos quedaron simplemente flechados el uno por el otro. Y lo que comenzó entonces siendo una linda amistad, poco a poco se fue transformando en algo mucho mayor. Incluso aseguran que fue la propia Araceli la que estuvo seduciendo a su compañero, y le estuvo además insistiendo que tuvieran una relación de mucho más que amistad. Pero también aseguran que Diego fue bastante claro al manifestarle que él no tenía intenciones de divorciarse de su esposa Iván Alizárraga, y que él solamente quería una relación sin compromiso. También aseguran que la Chule estaba tan encaprichada con este famoso actor argentino, que simplemente estuvo aceptando todas sus condiciones. Y no le importó el hecho de convertirse en la amante hasta el día de hoy. De hecho aseguran que el romance de estas celebridades era todo un secreto a voces en el mundo del espectáculo, porque ellos nunca ocultaron su cercanía y prácticamente no se despegaban el uno del otro. También destacan que la esposa de Diego Soldano tiene sospechas de que su esposo le está siendo infiel, pero lo que nunca se ha querido imaginar es que dicha infidelidad es nada más y nada menos que con la conocida Chule. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.